No como nosotros que tenemos un cerebro bien desarrollado, totote. Ah, sí, sí, sí. Bien desarrollado, totote. Pues ya, arroja la piedra. ¡Ahora! ¡Agarra los huevos! ¡Está bueno, pues! ¡Ey, ey! ¿Qué estás haciendo? Pues no me dijiste... Cuache, ¿cuántas veces vamos a tener esta conversación? ¡Que agarre los huevos que están en el nido! ¡Ah!